Este proyecto que se ha desarrollado de conjunto con las Naciones Unidas, con financiamiento de Naciones Unidas, que ha conducido la Dirección General de Transporte de la capital y que, bueno, estará representada por nuestras mujeres transportistas y que próximamente, el lunes, pretendemos dar inicio a este servicio. Ahí estaremos compartiendo con ellos los detalles. Y, por supuesto, una alternativa más de transportación para nuestro pueblo. La Habana nos quedaba, es decir, nosotros tenemos triciclos en casi todas las provincias. Estos triciclos se incorporan por primera vez a La Habana, pero tienen la característica de que están en correspondencia con nuestra política de desarrollo de energías no fósiles y que son una alternativa muy útil para la población, sobre todo en distancias cortas, que tienen una gran movilidad en la ciudad. ¿Terminó la terminal ahí? En todo el país, Randy, fíjate, en todo el país. Nosotros mantenemos un sistema de videoconferencia con todas las provincias, sistemático y monitoreamos, y hemos tratado de generalizar en todo el país las medidas de La Habana. Es decir, en todos los casos tenemos un programa de recuperación de ómnibus. En todos los casos estamos trasladando ómnibus que están deteriorados de los tráficos más intensos para los tráficos menos intensos. Hemos promovido un reordenamiento del transporte de acuerdo a las rutas de mayor movilidad. Es decir, estamos trabajando en todo el país de manera, vamos a decir, homogénea, en las cuestiones de organización del transporte para un mayor rendimiento de lo que tenemos. Y también para tratar de rescatar y mejorar todas las condiciones de lo que tenemos, con las limitaciones que realmente conocemos que tenemos de recursos. Eso es parte de la realidad que hay que enfrentar en esta circunstancia, con problemas de financiamiento, problemas de bloqueo, todo eso impacta, impacta sobre todo en la aviación, como usted señalaba ahorita. Pero hablando de aviación, la transportación internacional, por supuesto, es una de las transportaciones que más afectadas se vio con la pandemia y que entra en un periodo de recuperación. ¿Cómo se ha concebido la reapertura de la transportación internacional y qué noticias le podemos dar a los cubanos, dentro y fuera, que están, por supuesto, también con mucha expectativa sobre este tema? Bueno, Randy, en el caso de la movilidad internacional, te refiero a los vuelos internacionales que conectan al país con otros países del mundo. Ya en estos momentos se encuentran abiertos los aeropuertos internacionales. Todos los aeropuertos internacionales se encuentran abiertos para vuelos comerciales, excepto el aeropuerto de La Habana, que se mantendrá limitado para vuelos humanitarios y de carga por el momento. Y el aeropuerto de Cayo Coco, que se mantiene solo para el turismo, por el momento, por la situación que se encuentra en la provincia de Ciego de Ávila. Para los aeropuertos abiertos, y esto es algo importante, se permite la entrada y salida de cubanos y extranjeros, residentes y no residentes en el territorio nacional. Es decir, se eliminan esas restricciones que existían hasta el momento. Y las operaciones serán bajo estrictos protocolos sanitarios. Todos los aeropuertos han sido certificados bajo medidas internacionales, han sido certificadas también por nuestro Ministerio de Salud Pública para garantizar la seguridad. El 100% de los pasajeros recibirá una prueba de PCR a su llegada. Y realmente nosotros creemos que ahora viene un periodo en el cual las aerolíneas se pondrán en contacto con la autoridad aeronáutica, se puntualizarán los detalles. Y eso será un proceso gradual, porque de hecho la aviación no se ha recuperado totalmente. Internacionalmente. Es un proceso que va a ser gradual. Las personas que tenían boletos comprados, hay muchas personas que han llamado que tenían boletos comprados, además tienen que dirigirse a las aerolíneas y en correspondencia con la información de las aerolíneas ir ajustando sus alternativas. Pero todos esos aeropuertos, Matanza, Holguín, Santiago, Camagüey, ya esos están abiertos y aclaran. Todos esos aeropuertos, todos los aeropuertos internacionales. Por el momento no tenemos fecha para La Habana. Se ratifica la limitación de equipaje de hasta dos piezas en bodega, de hasta 32 kilogramos cada una, que es otra medida también que se ha adoptado con el objetivo de agilizar los movimientos en el aeropuerto. Por supuesto, eso es los servicios de transportación en los aeropuertos. Hasta ahora las transportaciones, todos los pasajeros eran conducidos hacia unos centros de aislamiento. Toda esa transportación se organizaba ya a partir de este momento. Se restablecen los servicios de taxi y todos los servicios de transportación habituales de los cuales se nutre el turismo. Nosotros tenemos que informar también que como mismo se habilita la movilidad internacional por vía aérea, también se deja sin efecto a partir del próximo 19 la prohibición de entrada y permanencia en las aguas territoriales de Cuba de embarcaciones de recreo y también los cruceros. En algunos casos se procederá de acuerdo a los protocolos aprobados y al igual que en el caso de la aviación, para este tipo de visitantes existen protocolos estrictos sanitarios. Desde el 19 ya está abierta esa posibilidad. Desde el 19 también está abierta esa posibilidad. Eso es de manera general lo que se ha previsto con la movilidad internacional. Nosotros trabajamos de manera cooperada con otros organismos, con el Ministerio de Turismo, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Relaciones Exteriores, para organizar todos los procesos. Pero bueno, desde hoy ya están todos los aeropuertos, excepto La Habana, abiertos para vuelos comerciales. Así que ya...